Explicó que en la nueva ley se establece que toda persona tiene derecho a aportar hasta 30 gramos de cannabis. Quienes le requieran más tendrán que solicitar un permiso al Instituto Mexicano de Regulación y Control de la Cannabis que tendría el carácter de órgano descentralizado y que sería el encargado de regular, reglamentar, monitorear, sancionar y evaluar el sistema de regulación del enervante. La propuesta a que se ha hecho referencia plantea que una persona que consuma marihuana podrá hacerlo en la vía pública a excepción de los espacios 100% libres de humo de tabaco. Permite el cultivo de hasta 20 plantas de esta especie por persona para autoconsumo pero deberán ser registradas en un padrón anónimo y su producción anual no debe rebasar los 480 gramos. Si hay excedentes, deberán donarse para fines de investigación. Para su uso industrial, la iniciativa autoriza la siembra, cultivo, cosecha, preparación, fabricación, producción, distribución y venta de cannabis. Su comercialización y la de productos derivados para uso adulto se delimitará a establecimientos específicos que sólo podrán vender exclusivamente cannabis, sus derivados y accesorios. El instituto señalado determinará los puntos de venta autorizados. Uno de los motivos que llevó a la parte iniciadora a presentar la iniciativa en comento es que con la pretendida legalización de la marihuana se abatirían los problemas que genera el narcotráfico en nuestro país y que según lo expresó la senadora Sánchez Cordero han cobrado la vida de 240 mil personas y existen 40 mil en calidad de desaparecidas. La problemática social que genera el crimen organizado en nuestro país es innegable. Sin embargo, resulta totalmente falso que la legalización de esta sustancia sea la solución para esos conflictos. Afirmación que sustento en el hecho irrefutable de que los cárteles de la droga seguirán sembrando, cultivando y cosechando otro tipo de plantas para la preparación, industrialización y posterior comercialización del enervante que resulte. Así pues, las confrontaciones entre los diversos grupos delictivos seguirán aconteciendo y peor aún, se corre el riesgo de que diversifiquen sus actividades criminales a giros tales como la trata de personas, tráfico de armas, extorsiones, entre otros. Cuestión que resulta lógica, mas nunca justificable ya que al dejar de percibir ingresos por este concepto habrán de desarrollar otras alternativas para seguir allegándose de recursos económicos ilícitos. Mención aparte merece que de legalizarse la marihuana su consumo puede aumentarse en la población como consecuencia de la facilidad para su acceso como ocurrió con el alcohol. Debemos recordar la etapa histórica de la prohibición del alcohol en los Estados Unidos a principios del siglo XX donde las personas ante la imposibilidad de conseguir de manera legal esta sustancia la tenían casi proscrita de su vida diaria. No obstante, con la enmienda constitucional que permitió la libre venta y distribución del alcohol en dicho país se produjo que todas las personas mayores de edad pudieran acceder a este tipo de bebidas en un sinfín de establecimientos y aún quienes se abstenían ante la prohibición de consumirlas empezaron a integrarlas a su estilo de vida cotidiano. Por lo tanto, podemos advertir que ciertas prohibiciones inhiben en gran medida la realización de algunas conductas y cuando éstas tienen como fin, como el caso que nos ocupa salvaguardar la salud de las personas es que podemos afirmar que son necesarias. Aunado a lo anterior y según testimonios de personas adictas a drogas como la heroína, cocaína y el cristal fue la marihuana la primera sustancia que empezaron a consumir para continuar con otras. Así como es imposible negar las consecuencias negativas que ha tenido la lucha entre cárteles de nuestro país tampoco podemos ignorar que la adicción a sustancias enervantes es un problema de salud pública en México. De igual manera, se debe reconocer que de legalizarse la cannabis en los términos propuestos en la iniciativa que fue presentada en días pasados en el Senado de la República y aunque si bien se acota que su acceso será exclusivo para personas mayores de edad va a resultar imposible controlar que esta sustancia llegue con mayor facilidad que en la actualidad a las niñas, niños y adolescentes. No podemos permitir que se normalice el consumo de esta droga ni de cualquier otra por lo que resulta imprescindible que las medidas legislativas y cualquier política pública que se genere venen todo el tiempo por el interés público. En este caso en particular debemos entender que dentro del concepto de interés público se incluye la salud de todas y todos especialmente de las niñas, niños y adolescentes quienes como consecuencia de la gran curiosidad que tienen propia de su edad decir